Tras el éxito de Roma, Alfonso Cuarón, director de la cinta, está en la mira del público y esta semana se le relacionó con la sexy modelo Simone Holtz-Nagel. Lo anterior, luego de que la joven contara el atrevimiento que tuvo al rechazar a Alfonso Cuarón en un evento en el que coincidieron porque no creyó que fuera director de cine, para no hacer el cuento largo, conocí a Alfonso hace unas semanas y luego de bromear cuando me dijo que era director, mi respuesta fue y yo soy Picasso. Debido a que a la joven no le interesó entablar una plática con Cuarón, se alejó y ya no supo más hasta que lo vio ganar tres premios Oscar. Tras darse cuenta de su error y luego de que una amiga la etiquetara en una publicación recordándole que rechazó a Cuarón, la modelo se arrepintió y escribió lo siguiente, Lo estoy viendo. Soy una idiota. Simone Holtz-Nagel es originaria de Wollongong, Australia, y saltó a la fama tras quedar en tercer lugar en el Australia's Next, Top Model, en 2011. La modelo, de 25 años, trabaja para marcas como Playboy, Brashenethings, Victoria's Secret y Guess. Antes de esta polémica, la sexy mujer estuvo en el ojo del huracán al declarar para el diario Daily Mail que prefería a los hombres de su país calificando a los estadounidenses como estúpidos, los chicos americanos son algo, estúpidos. Cuando digo algo o bromeo ellos simplemente se pierden, les explico otra vez y siguen sin entender el chiste. Luego de que Simone Holtz-Nagel contara cómo perdió la oportunidad de cualquier relación con Alfonso Cuarón, el director no ha comentado nada al respecto. Fuentes, tribuna, Instagram y Radio Fórmula Fotos, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios favoured by Facebook comments.